Después de haber llevado a cabo el día de hoy reunión de bancada de libertad de fundación, la bancada ha dispuesto lo siguiente, ratificar su posicionamiento de aceptar la renuncia de quien con su práctica nunca fue parte del proceso de cambios y el proyecto de refundación de la patria. En el caso de la renuncia del designado presidencial Salvador Narrala, la bancada de libre ratifica en aceptar su renuncia con causa justificada o con motivo de fuerza mayor siempre y cuando su renuncia sea de manera legal. Es lo que ha determinado nuevamente la bancada de libertad de fundación, ratificar su posicionamiento en relación a este tema que ha venido aquí al Congreso Nacional. Así que dejamos nuevamente ratificada nuestra posición de aceptar la renuncia siempre y cuando sea de manera legal.